¿Qué onda lunáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. Sin duda, las imágenes y sonidos siguientes te pondrán en contexto de lo que hablaremos a continuación. ¡Yo también! ¡No! ¡Que se salgan! ¡Que se salgan! ¡Que se salgan! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡No! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡This is a bad idea to be on this boat! ¡Come, come, 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 come! Pero hey, 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 tranquilos. Desde hace un año con lo ocurrido muchas personas llegamos a pensar que septiembre era el mes de los temblores en México. O que en este mes es cuando más sismos ocurren o más posibilidades hay de que tiemble. Bueno, la verdad es que se han generado muchísimos mitos y leyendas alrededor de esto. Hay quienes piensan que es por la lluvia, otros que es por la resequedad de la Tierra o porque está el cielo aborregado, según la gente de mi pueblo. Bueno, en fin, un sinnúmero de teorías. Pero, ¿qué dice la ciencia? El investigador del Departamento de Sismología del Instituto Geofísico de la UNAM, Luis Quintanar Robles, aclara en todas sus letras que no, que no, que no, tranquilos. Él mencionó que los fenómenos atmosféricos no tienen nada que ver con los sismos, porque pues estos se originan desde dentro de la Tierra. Y que nadie, nadie, nadie puede predecir un sismo o un temblor. Nadie. Pero quizás muchos de ustedes me van a decir, oye, Abby, Abby, yo he sabido que en los últimos años ha habido más terremotos y más temblores, ¿eh? Y los de septiembre han sido grandes. Bueno, pues entonces yo le voy a responder, tranquilo, primo, tranquilo. El investigador sigue explicando que ya los tiempos no son como antes. En los últimos años se han construido más estaciones de monitoreo y con mucho mejor tecnología que la que teníamos hace muchos años. Y como ahora pues obtenemos mucho más información científica, pareciera que en los últimos años sí ha subido, pero no es así. Como ahora obtenemos más información que antes, pues quizás pudiéramos llegar a pensar que hay más temblores. Comenta que más o menos siempre ha habido la misma cantidad de sismos durante todo el año. También el investigador explica que ahora somos muchísimas más personas y pues usamos internet. Casi todo el mundo tenemos celular. Eso significa que para muchos de nosotros la información llega casi casi al instante. No como hace 10 años que lo sabíamos porque pues lo pasaban en la televisión o en la radio o la clásica. Lo sabíamos por el vecino. Somos chismosos, pues no cabe duda. Así que la respuesta es que septiembre no es temporada de temblores según la ciencia. Pueden y ocurren durante todo el año y nadie los puede predecir. Hey, no por eso significa que no estemos atentos. Ya saben que si actuamos rápido y eficazmente en el sismo, pues puede que nos vaya mejor. Pero bueno, la realidad es que aunque les parezca absurdo esto, hay más probabilidades de morir en el piso del baño que durante un sismo. Para eso les recomiendo un buen libro que estoy leyendo que se llama El hombre anomérico. Que habla sobre todo esto de estadísticas, probabilidad y pues nos da una mejor forma de comprender la realidad en la que vivimos. Está buenísimo, se los recomiendo. Siempre, siempre atentos. Ya saben seguir las recomendaciones, seguir las instrucciones. Tranquilos todos, relajados, pero atentos. De esa forma podemos actuar rápido y mucho mejor durante el sismo. Si te sirvió esta información, compártela con tus amigos por favor. ¡Suscríbete! Regálame un like si te gustó. Así podré seguir haciendo más y mejor contenido para ti. Muchas gracias por ver. ¡Arigato! Yo soy Javi Lunático y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias! Gracias.